Hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre neslihanatagul y kadir dogulu antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos el tatuaje de neslihanatagul revela la verdad burak está escrito en el tatuaje neslihanatagul llama la atención con sus recientes declaraciones y publicaciones en las redes sociales un tatuaje surgido recientemente ha despertado la curiosidad de todos el hecho de que en el tatuaje que se ve en la muñeca izquierda del famoso actor se lea burak conmovió tanto a sus fans como al mundo de las revistas ha habido diversas especulaciones e interpretaciones sobre el significado y trasfondo de este tatuaje burak y neslihan del pasado al presente neslihanatagul es una actriz que ha realizado muchos proyectos exitosos en su carrera su estrecha amistad con burak osibit se conoce desde hace muchos años los proyectos y publicaciones en las redes sociales en los que participa el dúo son examinados cuidadosamente por sus seguidores de vez en cuando sin embargo el último tatuaje provocó diferentes interpretaciones sobre la relación de pareja los fanáticos en particular han debatido si el tatuaje es simplemente una expresión de amistad o si tiene un significado más profundo amor o amistad mientras se preguntaban los hechos detrás del tatuaje de neslihanatagul las explicaciones comenzaron a llegar desde el círculo cercano de la actriz si bien sus amigos declararon que consideraban la relación de neslihan con burak como un vínculo más allá de la amistad algunos argumentaron que fue sólo un capricho momentáneo hacerse un tatuaje es una expresión de un vínculo emocional dijeron sus amigos y agregaron que neslihan ve a burak como un lugar muy especial en su vida debates sobre la agenda de la revista después del tatuaje comenzaron a correr varios rumores sobre neslihanatagul y burak o si bit algunos expertos de la revista sugirieron que podría haber una historia de amor entre ambos otros interpretaron esto como un signo de pura amistad y respeto las discusiones sobre el significado del tatuaje han cobrado impulso entre los fanáticos en las redes sociales mientras que algunos seguidores afirmaron que pensaban que el nombre burak en el tatuaje podría significar que los dos tenían una relación más cercana otros argumentaron que era sólo un símbolo de amistad reacciones en las redes sociales el tatuaje de neslihanatagul también tuvo una amplia repercusión en las plataformas de redes sociales en twitter e instagram los usuarios realizaron diversos comentarios sobre el significado del tatuaje están neslihan y burak enamorados las publicaciones con el título recibieron muchas interacciones además volvieron a salir a la palestra referencias a proyectos antiguos en los que participaron juntos la famosa pareja y fotografías antiguas declaración de burak o si bit después del tatuaje se espera que burak o si bit haga una declaración sobre el tema aunque o si bit prefiere guardar silencio ante las especulaciones en las redes sociales sus amigos cercanos afirman que saben lo importante que es esta situación para él los comentarios sobre la amistad entre neslihan y burak son un tema muy delicado para ambas partes conclusión el tatuaje de neslihan atagul ha ido más allá de ser un simple tatuaje y se ha convertido en un tema que llama la atención de muchas personas la inclusión del nombre burak en el tatuaje generó nuevas especulaciones sobre la vida privada del actor parece que el tipo de vínculo que existe entre ambos se irá aclarando con el tiempo la amistad de neslihan y burak seguirá siendo observada atentamente tanto por sus fans como por sus seguidores el tatuaje de neslihan atagul revela la verdad burak está escrito en el tatuaje neslihan atagul es una actriz famosa que llama la atención con sus proyectos recientes y publicaciones en las redes sociales sin embargo esta vez fue un nuevo tatuaje lo que lo puso en el punto de mira el hecho de que en el tatuaje que se ve en la muñeca izquierda del famoso actor se lea burak despertó una gran curiosidad tanto en sus fans como en el mundo de las revistas se han realizado diversas especulaciones y comentarios sobre el significado de este tatuaje sus antecedentes y la relación entre neslihan y burak o si bit aquí están los detalles la amistad de burak y neslihan neslihan atagul y burak o si bit se encuentran entre los nombres destacados del mundo del cine y la televisión turcos el dúo participó juntos en muchos proyectos en el pasado y a menudo compartieron publicaciones etiquetándose en las redes sociales esta cercanía llevó a los fans a preguntar pasa algo entre ellos planteó la pregunta finalmente con el tatuaje de neslihan estas preguntas volvieron a salir a la luz qué significa el tatuaje los detalles del tatuaje de neslihan atagul no se limitaron sólo al nombre burak los fanáticos se preguntan cómo y por qué se hizo el tatuaje mientras explicaba el significado de su tatuaje neslihan dijo burak tiene un lugar muy especial en mi vida este tatuaje es un símbolo de nuestra amistad y de los hermosos recuerdos que compartimos dijo si bien esta declaración enfatizó la profundidad de la amistad entre los dos también llevó a algunos a pensar de manera diferente reacciones en las redes sociales el tatuaje de neslihan también tuvo un gran impacto en las plataformas de redes sociales sobre el significado del tatuaje se hicieron diversos comentarios en plataformas como twitter instagram y tiktok los usuarios preguntaron están neslihan y burak realmente juntos y hay algún otro significado detrás del tatuaje comenzaron a hacer preguntas como mientras algunos fanáticos dijeron este tatuaje simboliza el amor de pareja otros lo interpretaron como una expresión de amistad además se compartieron en las redes sociales fotografías y vídeos antiguos de neslihan y burak tomados juntos y se enfatizó que la relación entre los dos se remonta a períodos anteriores específicamente son sólo amigos o algo más las discusiones ocuparon la agenda de las redes sociales se espera respuesta de burakos y vid después del tatuaje se espera que burakos y vid haga una declaración sobre el tema los fanáticos esperan ansiosamente el comentario de os y vid sobre el significado del tatuaje el silencio de burak en las redes sociales hizo que muchas personas considerarán esta situación como un reclamo de amor sus amigos afirman que burak tiene pensamientos más positivos sobre este tatuaje reflexiones y comentarios de los medios los medios turcos hicieron muchos comentarios sobre el tatuaje de neslihan a tagul algunos expertos dijeron este tatuaje puede ser un símbolo de su amistad con burak mientras que otros especularon neslihan podría estar zarpando hacia una nueva relación además la participación del dúo en proyectos juntos y sus interacciones en las redes sociales también respaldan estos comentarios por otro lado hubo discusiones sobre el significado de este tatuaje en algunos programas de revistas los expertos examinaron las relaciones pasadas de neslihan y burak y cuestionaron si el tatuaje era una expresión de vínculo emocional opiniones de los fans los fans de neslihan a tagul expresaron una amplia variedad de opiniones sobre su tatuaje mientras algunos argumentaban que el tatuaje era un símbolo de su amistad con burak otros pensaban que la relación entre ambos era más profunda los tatuajes son para conmemorar a las personas que tienen un lugar importante en nuestras vidas dijeron los fanáticos agregando que esto es una prueba del vínculo entre ambos que pasará en el futuro la amistad de neslihan a tagul y burak os y beat empezó a hablarse más después del tatuaje los fanáticos esperan ansiosamente qué tipo de vínculo existe entre los dos especialmente lo que burak piensa sobre el tatuaje parece tener un gran impacto en los medios y las redes sociales es una cuestión de curiosidad saber si los dos nombres famosos participarán juntos en algún proyecto en los próximos días y cómo se desarrollará su relación el tatuaje de neslihan ha ido más allá de ser una simple declaración de moda y se ha convertido en un tema que atrae la atención de muchas personas en conclusión el tatuaje de neslihan a tagul inició una nueva discusión tanto en la carrera como en la vida privada de la actriz mientras los fanáticos intentan comprender qué significa esta situación las especulaciones sobre los hechos detrás del tatuaje continúan sin cesar en las redes sociales la amistad y posibles reclamos amorosos entre ambos parecen tener un lugar importante en el mundo de las revistas turcas continuaremos siguiendo las novedades por último síguenos para no perderte las novedades sobre el tatuaje de neslihan a tagul y las declaraciones de buraco sivit queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós